Cesarini respaldó la de Rodríguez Larreta. El diputado provincial Enrique Cesarini, pro, juntos por el cambio, se refirió, en diálogo con la prensa, a la polémica desatada a partir de la decisión del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta de realizar las elecciones de su distrito en forma simultánea con las elecciones generales, pero bajo la modalidad de utilizar boleta única electrónica. Considero que la decisión tomada por el jefe de gobierno de la Ciudad de Begrandes es legítima y autónoma, es una propuesta actual, clara y más transparente de realizar la elección. Sostuvo el legislador local, quien resaltó que lo único que se está haciendo es cumplir con las reglas electorales establecidas por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires en el 2015. Rodríguez Larreta fue cuestionado internamente en el Pro luego de confirmar este lunes que las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán el mismo día que las elecciones para renovar las autoridades nacionales. Sin embargo, y siguiendo lo que dicta el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las elecciones tendrán una modalidad diferente, ya que se utilizará la boleta única electrónica. De tal forma, los porteños deberán votar con ambas modalidades. Con la tradicional boleta de papel para los cargos de presidente, vice, senadores y diputados nacionales. Y con el nuevo método para los cargos de jefe gobierno y legisladores. Creemos que es lo que corresponde enfatizó Cesarini, consultado al respecto el Código Electoral establece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que realizar su elección mediante boleta única electrónica. Que está demostrado que es mucho más transparente que la boleta de papel tradicional. Que es más segura, que permite conocer los resultados con más agilidad, y siendo absolutamente coherente con lo que siempre ha predicado Rodríguez Larreta. Y es que no se pueden cambiar las reglas de juego en medio del proceso electoral. Ha decidido nada menos que respetar la ley, que es una ley que es pareja para todos. Por lo que apoyo y acompaño su decisión agregó.